ah chicos hoy el gopro se ha unido la partida antes y luego alain tambien se ha unido la partida mira y claro una actualizacion el eco era una casa mira y mira lo que ha puesto oye el eco ha estado aqui me voy a drink y me compro una talle me babu me babu mi babu mirato lo que le coro aquí West Kaleniker está aquí Chicos, a ver, que estoy demasiado concentrado A detrás de que aquel no se está apuntando mal, ¿eh? Voy a hacer una cosa Hueso Tortolizo ¡Suscríbete! 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 Chicos Ahora he conseguido ver el IKEA A ver Aquí está la line chicos Aunque no se estrenen así vale Pero es que veis lo rápido ¿Qué es eso? ¿Cómo que eso? Sí Gua que Con el ruido este Creía que al aire en supervivencia Estaba haciendo así Estaba haciendo así en las alfoteras Claro como os pareció el ruido ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy aquí señor Estoy aquí Sí ¡Suscríbete! 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 que puse como una estrella de red puerta le voy a hacer la broma a él oye, me da la sensación de que se va a ir en breves vale, que venga chicos, mirad, nuevo vídeo con el crasterosito, quien lo pensó y aquí creo que había una escalera rota ves, aquí había una escalera rota que la vi en un vídeo se quedó buqueado el crasterosito, me voy como no sabía guapo, sabéis, yo solo quiero el crasterosito bueno, y se me voy, pero... pero no se ha ido, yo no lo sé ahora nuevo vídeo con el crasterosito oh ah me he comprado una tabule me he 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 he me 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 Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Atención última generación No se va a tener que coger a este cual Bueno, este puede ser y puede quedar Ven, que en breve me voy a ir a usar mi table No, 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 no No, 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 no Esto está mal Tendeja y jodió Por lo menos ella ha vivido conmigo Mejones experiencias Va a ser tonto y se va a meter aquí, ¿verdad? Al aire igual lo ve con inocencia esto O ni siquiera con inocencia Pero dirá, guau, lo que yo podría hacer aquí Pero no lo hace porque sabe que me enfado Le meto en la cárcel y me pasan las cosas Pero en realidad él podría hacer aquí algo Un grave interlave Eterosito Cuidado el terrosito que por aquí puede haber un zorro suelto Como es a la él también, ¿eh? Venga Y ahí estaría todo Sabéis un dato curioso que vos lo sabíais Al aire escucha Minecraft sin sonido Y ahora en venga Pobre perra ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? A ver, cuidado que no le tire A ver, tomo esticalo, tomo malo Que no lo tire, que no lo tire Ahora va a ser su fiel compañero Antes de que lo tire Divulgar No Hostias Cómo se enfade ahora LOL LOL Tepe Pues me gusta va a pedir en un momento Que hoy él se ha ido Todo ha salido Oye, el perro de Alain no está, ¿eh? Voy a buscar a tu perro de Alain A tu segundo perro Tienes otra oportunidad No me hagas que él ya Ya ha matado a su otro perro Aquí debería de estar, ¿no? El perro de Alain no está El perro de Alain no está por aquí vivo sentado O no sé dónde está Aquí está Pues no Yo creo que el perro de Alain Si no está ahí es que se ha perdido gravemente Uy, Alain, tu perro Otra oportunidad Ahí tienes un perro Mamabuevo Mamachurchi Mamachulo Ahí ya está Como lo golpeé, le gané Bueno, igual no A ver si se lo trae O es capaz de dejarlo ahí Tráetelo Guau Me voy a ir ya, ¿vale? Para finalizar Estar con mi nueva tablet De conole y eso Pero que le puedo hacer una broma Yo me voy del servidor Dice, ja, este se va del servidor Lo pongo en offline Y automáticamente se va Y hasta mañana Dice, ¿qué ha pasado, Markel? Os le digo que me voy Bueno, le puedo decir la broma Bien, así Y hasta que no sabemos Cuando se vuelva a conectar Igual, imagínate Se porta muy mal Muy mal Va a otro sitio Se porta mal Pues le podemos TP Su perro está con él, ¿no? ¿Ha visto esto? Rick, Markelio Una, ahora está ahí Ahora mismo se podría Esas puertas de hierro Las podía romper ¡Troleadita! O sea, yo ya me iba A decorar mi nueva tablet Por ejemplo A mirar vídeos A instalarme cosas de TikTok A ver si mi antigua tablet Que está rota de cargar Por lo menos carga un poco Y se pueden vincular las cosas Y bueno Yo le iba a decir Bueno, Alec ¿Qué te puedo hacer? ¿Una broma? En plan Me voy Ya está sin decirte nada O digo Me voy A una line Y le dejo Una broma Una broma